Música 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 En este video hablaremos de dos cosas Muy tochas, la primera Hablaremos de la cronología de cada gema del infinito Durante las 23 películas de Marvel Y la segunda, hablaremos de como estas regresaran Al UCM, después de haber sido reducidas Átomos por el Tunas, así que a darle Mamey, hay que hacerlo, pero antes De empezar, aclaro, hablaremos de ellas En el orden en el que fueron apareciendo en el UCM Y también de su origen, el cual aún es Desconocido por muchos, así que Las gemas del infinito, antes De la existencia del universo no había nada Todo era oscuridad, cuando de repente ¡Pum! El Big Bang Creó seis singularidades que controlan cada aspecto De la existencia, los cuales gracias a la bóveda Del tiempo que vimos en Guardianes 1, al igual Que el momento en el que el coleccionista explica su origen Sabemos que estos fueron contenidos en reliquias Por las entidades cósmicas infinito Eternidad, entropía y la muerte Para así potencializar el poder de cada una Y así poder manipularlas Y con el paso del tiempo Estas fueron pasando por civilizaciones Durante milenios Civilizaciones las cuales Cristalizaron algunas de ellas Y también A las que son más peligrosas al contacto Las colocaron en objetos capaces De contener su poder Y por último Estas fueron dispersadas En diferentes puntos del universo ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y ahora sí, ya sabiendo esto La gema del espacio La primera vez que vimos esta gema Fue en el año 965 después de Cristo Donde los Asgardianos la tenían contenida Dentro de la bóveda de Odín Solo que tiempo después Decidieron ocultarla en la tierra Para mantenerla a salvo ¡Pao! En la segunda guerra mundial en 1942 El científico Johannes Biss Logró localizarlo y apoderarse de él Y con la ayuda de Armin Sola Construyeron todo un arsenal con su energía Nada mal para un imbécil, eh Tiempo después Estos inútiles fueron detenidos Por el trasero de América Y Johan en su ambición de poder Tomó el Tesseracto con sus manos Solo que esto lo transportó a Vormir Para así ser el guardián de otra gema del infinito Y el Tesseracto terminó cayendo al océano ártico El cual tiempo después Fue encontrado por Howard Stark El cual lo llevó a la superficie para estudiarlo Y con ello logró crear una versión básica del paladio Pero debido a que la tecnología de su época era inútil Solo logró crear los planos Para que tiempo después Su hijo Tony Stark Lograra sintetizarlo Felicidades señor Ha creado un nuevo elemento Después de que Howard fue asesinado por el soldado del invierno El Tesseracto quedó bajo el cuidado de S.H.I.E.L.D. En donde gracias al proyecto Pegasus El cual estaba conformado por la fuerza aérea Por la NASA y por S.H.I.E.L.D. La científica Wendy Lawson usó su energía Para crear un motor de velocidad luz Con el cual buscaba poner fin a la guerra Entre su especie y los Scrooge Al John Rock enterarse de esto Intentó apoderarse del Tesseracto Así que asesinó a esta puerca Cuando de repente Carol, mi esposa D'Ambert, llegó para detenerlo Y destruyó el motor de velocidad luz Solo que esto provocó que la energía del Tesseracto Se fusionara con su cuerpo candente Por lo cual se hizo super poderosa Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Y durante 6 años El Tesseracto estuvo orbitando alrededor de la Tierra Dentro del laboratorio de Wendy El cual era un crucero espacial creep Donde tiempo después este fue localizado por este grupo de marranos Así que fueron a por él Cuando de repente La Starforce llegó a reclamarlo Pero para impedir que se lo robaran Este gato se lo tragó Ese no es un gato Es un flerque Instantes después Al este gato regresar a la Tierra junto a Nick Fury Lo vomitó en su escritorio Por lo que de ahí estuvo en posesión de S.H.I.E.L.D. hasta 2010 Donde al reactivar el proyecto Pegasus El Tuna se enteró de su ubicación Por lo que mandó a Loki a recuperarlo Pero en eso ¡Pum! Nuestros héroes lograron derrotarlo Recuperar el Tesseracto Y llevárselo de regreso a Asgard ¡Feliz día de todos los dioses para usted, Pul! Ya en Asgard Este fue resguardado en la cámara de Odín durante 4 años Donde tiempo después Al Loki ayudar a Thor a profetizar el Ragnarok Pasó junto a él y se lo robó Así que mientras se dirigían a la Tierra La nave estadista de Thanos los abordó Así que este chichicuilote robó el Tesseracto Lo destruyó Y colocó la gema en su guantelete Donde ya teniéndola en sus manos Usó su poder para viajar por el universo Para recolectar las demás gemas Eso sería un suicidio Y lo sé Voy a hacerlo La gema de la realidad Antes de la existencia de los 9 mundos Cuando el universo era pura oscuridad Nacieron los elfos oscuros Los cuales reinaban de forma absoluta Pero tras el nacimiento de la luz Estos intentaron regresar al universo A ser una noche eterna Por lo cual usaron el Iter como arma Para alterar la realidad Cuando de repente ¡Pum! Borg y su ejército asgardiano Lograron detenerlos Malekite, líder de los elfos Logró escapar Por lo que Borg decidió esconder el Iter En un lugar donde nunca sería encontrado A por los siglos de los siglos santos Amén Sabes que nunca estás solo Cuando estás con Cristo 5.000 años después En 2013 Jade tras el ocantente Foster Fue transportada por un portal de Midgar A la ubicación del Iter Donde por bruta lo tocó Y este se adhirió a su cuerpo ¡Tocan! ¡Tocan! Y por esta razón Thor la llevó a Asgard Para ser estudiada por sus sanadores Donde Odín se dio cuenta De que una reliquia estaba dentro de ella ¡Pum! El descubrimiento del Iter Causó que los elfos oscuros Despertaran de su sueño milenial Así que a Thor se le ocurrió La idea de engañar a Malikid Para que este le sacara La religia del cuerpo a Jane Y luego intentar destruirla Cuando de repente ¡Pum! Este solo se cristalizó Así que los elfos oscuros Lograron huir con él a la tierra Donde una vez más Intentaron transformar el universo En una noche eterna Durante la convergencia Pero ¡Pum! El Tortas logró detenerlo ¡Es el puto amor o no? Ya en su poder Asgard consideró que tener Dos gemas del infinito En el mismo lugar Era muy peligroso Así que decidieron entregarla Al coleccionista en Nowhere Donde tiempo después Thanos logró encontrarlo Y arrebatarle la gema Y ¡Ojo! A diferencia de las demás gemas Esta en su forma de Aether Si puede matarte lentamente Ya que consume tu fuerza vital Si tu cuerpo no es lo suficientemente Poderoso para contenerlo ¡La gema del poder! La primera vez que vimos esta joya Fue hace miles de años Cuando el celestial Eson La usó para destruir un planeta E incluso tiempo después Esta fue manipulada Por nueve seres cósmicos Que intentaron repartirse La energía entre todos Pero aún así explotaron ¡No hombre! ¡Unos genios! Por lo cual Esta terminó contenida Dentro de un orde En el planeta Morag Donde al cada 300 años El océano de este planeta Retroceder Hace accesible el camino A una tumba Donde esta gema Está resguardada Y sí Esta fue robada Por Starrode en 2014 La cual después de un reencuentro Con los guardianes Intentaron venderla Al coleccionista Lugar en el cual Karina por bruta La agarró y explotó Explosión La cual causó Que se armara La gorda En Nowhere Donde Runan El acusador Logró robarla Y con ella Intentar destruir El planeta Xandar Por su guerra Personal Contra los Novas Cuando de repente Starlos Logró detenerlo Con un baile ridículo Es un inútil Todos los son Al final La gema Quedó custodiada Por el imperio Novas Tiempo después Este planeta Fue diezmado Por Thanos Para lograr Arrebatárselas La gema De la mente La primera vez Que vimos esta gema Fue cuando estaba En manos de Thanos Y los Chitauri Dentro de un artefacto Conocido como el cetro Los cuales la entregaron A Loki Para con ella Intentar gobernar la tierra Y robar el tercer acto Este bruto No solo falló En robarla del espacio Sino también Perdió la de la mente Pero a los Avengers Recuperarla No sabían Que el equipo Strike En realidad Era Aida Así que al darles El cetro Este terminó En manos De Bono Strucker El cual usó su poder Para darle poderes A los gemelos máximos Cuando de repente Los vengadores Llegaron al ataque Y lograron quitárselo Pero en el camino La bruja Scarcexy Manipuló a Tony Para robarlo Y motivarlo A crear a Ultron El cual intentó Traer la paz Al mundo De una forma extrema Por lo cual Se creó un cuerpo De Vibranium Para ser invencible Los Avengers Robaron ese cuerpo Y gracias a una visión De Thor Le dieron vida Donde ahora es conocido Como Vision Y lucha a favor De la vida Estoy del lado De la vida Luego este usó La gema Durante gran cantidad De peleas terrícolas Pero tiempo después La orden oscura Llegó a la tierra E intentaron arrebatársela Solo que Wanda Magumbos Grandes Logró salvarlo Pero tras la llegada De Tunas El sí logró quitársela Matándolo en el camino Oye por música ¿Qué es esto? Un funeral La gema del tiempo Hace unos cuantos años El maestro hechicero Agamotto Creó el ojo de Agamotto Para contener esta gema La cual estaba custodiada En Camartash Donde al Dr. Strons Leer el libro de Cagliostro Aprendió como usar su poder Al punto en el que Con ella logró derrotar A grandes enemigos Tras la llegada De la orden oscura A la tierra Estos se vieron forzados A robar la gema Con todo y Strange Así que al llegar a Titán Este la usó Para visualizar futuros Donde llegó a la conclusión De que la única manera En que ganarían Sería entregando la gema A Thanos Tras una épica batalla Tony No había otra manera La gema del arma Hace miles de años Esta gema fue resguardada En Bornear Con una maldición No se sabe por órdenes De quién Pero sí sabemos por qué Y esto debido a que Para poder reclamarla Y entender la magnitud De su poder Debes sacrificar A quien más amas O sea un alma por un alma Un alma por un alma Quien puso la maldición A esta gema También creó un mapa Para poder encontrarla El cual llegó a manos De Gamora Y por medio de tortura mental Thanos forzó a esta puerca A llevarlo a dormir Donde al el guardián Red School Informarle del sacrificio Para lograr obtenerla Sacrificó a su hija Perdóname niñita Así que al Thanos Ya tener las seis gemas En su poder Logró chasquear los dedos Para así desaparecer De la existencia A la mitad del universo Luego se transportó Al jardín Donde para asegurarse De que su plan Fuera irreversible Chasqueó los dedos Una vez más Pero esta vez Con la intención De destruir las gemas Pero como una gema No puede usar su poder Para atacar a otra gema Estas solo se redujeron A átomos Lo cual casi lo mata Eso casi me mata Y ojo Las gemas vistas en Endgame No las incluí Y eso debido a que Técnicamente esas No son nuestras gemas Y aparte Al Cap haberlas regresado Al lugar de donde las tomó A pesar de haberlo hecho Mal con la mayoría En teoría fue como si Nunca las hubiera tomado A excepción de la que se robó Loki Pero pues para esto Nos darán una serie entera De veras De veritas De veritas Y ahora si Como regresarán las gemas El hecho de que se hayan reducido A átomos En vez de ser destruidas Por completo Tiene mucha lógica Ya que al estas controlar Cada aspecto de la existencia De haber sido destruidas En teoría el universo Colapsaría Así que a la hora Estar reducidas a átomos La lógica dice Que se encuentran Dentro del reino cuántico Por lo que hay de dos O alguno de nuestros héroes En un futuro Lograrán localizarlas Ya sea Strange Por la necesidad De proteger la gema del tiempo O Wanda y Capisexi Por haber obtenido Sus poderes por medio De una gema Bien podrían sentirlas Y localizarlas O tal vez Shuri Con su tecnología Blablabla Oh Lisa Esas son un gran montón De patroñas O la mastocha Como les dije En este video Al parecer Los cuatro fantásticos Están viviendo De forma civilizada Dentro del reino cuántico Por lo que seguro Ellos podrían encontrar Las gemas Y regresarlas a la tierra Y todavía le pones Galletas y leche A Santa Claus Y ojo Sé que muchos podrán decir Que bien podrían traer Las gemas De otra línea temporal A la nuestra Pero Ancestral en Endgame Dijo que si te llevas Una gema de una línea A la otra Condenaría esa realidad A la oscuridad Por lo que esa dimensión Sería dominada Y millones sufrirían Así que el hechicero supremo Jamás permitiría Que eso pasara No va a suceder Y aparte Algo en mi me dice Que si hay gemas duplicadas En una línea temporal El universo colapsaría Porque repito Estas controlan Cada aspecto de la existencia Y si Ya sé que muchos podrán decir En Endgame hubo gemas duplicadas No Insisto Las gemas al haber sido Reducidas a átomos Forzosamente debieron terminar Dentro del reino cuántico Y como ahí el tiempo Y el espacio Se rige de forma diferente Es como si las gemas No estuvieran en una línea temporal En específico Sino en el limbo Y por ello Técnicamente Nunca hubo gemas duplicadas Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Así que ahí les va un ejemplo Si alguien decide Traer las gemas De otra línea temporal A la nuestra Y aparte Alguien de nuestra realidad Regresa a las del reino cuántico A la tierra Estoy seguro De que al instante Pum Todo explotaría ¿Quieres que explote el universo? Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Gracias a la historia de origen De las gemas que revelé Al principio de este video Es muy probable que veamos Su creación en Eternals ¿No creen? Ya no hijo No te creo Y recuerden darle like Suscribirse y darle a la campanita Para que así se enteren Cada que suben video Y sean los primeros en verlo Y en comentar Y saludos para Spider Agnido Ángel Saucedo Constructores Dragon 2 Rubén Corrales Diego Montes Antoine Andrés que dice ¿Cuén tu mamá te va a inscribir a la escuela? Señor Yo traigo un burro que habla Y Ángel Carmona que dice No es rosado Ni es morado Es de ti que no se ha enamorado Así que ya son Manténganse fuertes Vayan en grandes rampas Y nos vemos ¡Revuelto! A la próxima No a esta puerca Tiempo después La G Tumbos grandes Logro A esta puerca Intentaron repartirse La ¡Suscríbete al canal!